Yo soy Camilo Matiz, investigador del grupo de investigación y exploración de recursos geotérmicos de la Dirección Técnica de Geociencias Básicas. La aplicación que desarrollamos consiste en un model builder para la generación de radios circundantes para el modelo espacial de la corrección topográfica del creyente geotérmico en las cuencas sedimentarias del territorio colombiano. La idea es que usamos el paquete ARPAI con algunas funciones que vienen en model builder y el paquete ART Toolbox para utilizar análisis espacial y poder generar un análisis de distancias para poder generar promedios que nos permitan tener una variable que se incluya en el algoritmo dentro de la ecuación de Fourier para poder hallar el creyente geotérmico corregido. La idea es que utilizamos como apoyo datos de bottom hole temperatura que son temperaturas que se hallan en el fondo de pozo en pozos para hidrocarburos y la temperatura del collar del pozo para poder hallar esta variabilidad de la temperatura en las diferentes áreas de estudio donde se ejecutó la rutina. Con este resultado podemos obtener la corrección del creyente geotérmico y así generar mapas de temperaturas superficiales, temperaturas de fondo de pozo y hallar la variabilidad que es un insumo muy importante para el cálculo del creyente geotérmico a partir de datos directos como lo son pozos de hidrocarburos.